Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos al cuarto bloque ya, creo que ya vamos en el cuarto bloque de esta noche, bienvenidos, sean bienvenidos al ABC de 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 máxima categoría, les recuerdo que ya tenemos, no les recuerdo si van viéndolo por primera vez, les les digo que ya tenemos un WhatsApp de la ABC máxima categoría, para que ustedes puedan conseguir esta playita que está aquí, que ya tenemos para todos ustedes, y tenemos también la gorra para que ustedes la lleven, es una gorra cerrada, está padrísima, se la pueden llevar también en combo, o sea, pueden comprar las dos puntas, también hay de dama, nada más hay que pedir, hacer el pedido, pero con todo gusto se lo hacemos llegar. Saludos con mucho gusto otra vez de nuevo y desde la y la por cuarta vez en esta noche a mi buen amigo Igor Córdova, está bien los cuetes porque apareces. Sí, en los cuetes, fíjate que yo pensé, yo pensé, me llegó una me llegó una alerta de. Mucha lana en este, en este, en este, en este pueblo tienen mucha lana. ¿Qué pensaste? Me llegó una alerta, me llegó un, me llegó un me llegó una nota ahorita, me llegó un correo electrónico para un tantito, a ver, déjame ver si es de mi contacto. Resulta que hay todo un tema. No es un dólar, son unos chi de dólares. Es el carro del 007, dices. Dice que si es petróleo, Raimundo. Era adivinanza lo del billete, mi estimado. Pues miren, miren nomás. A ver, a ver, Igor, miren nomás qué imagen. Este señor, creo que se me congeló un poquito, Igor. A ver, arráncate, Doc. No, bueno, nos perdimos, ¿no? Sí, sí, te perdí un instante de a ti. Este señor, vea nomás sus sueños. Su sueño. Pues le está echando ganas, ¿no? Le está echando ganas, señor, este stroll. Adrian Iwi quiere tenerlo, quiere hacer sí o sí campeón a su hijo. ¿Será que a su hijo? A ver, si tú, si tú, si tú tienes un hijo, tienes ese acceso al dinero, a ponerle todo lo mejor, ¿no te gustaría verlo campeón a tu hijo? Es que está complicado. A ver, a ver, a ver, no, no, no. Tócate, tú tienes un hijo, tienes hijos, tienes tres. ¿No te gustaría, si tuvieras todos los recursos, hacerlo campeón de la Fórmula 1? Está complicado. ¿No te gustaría? No se puede. Oh, que la jodida, tócate el corazón, carajo. No se puede, está demostrado en la historia, no se puede. No se puede. Por más que quieras comprarlo, no se puede. No se puede. O sea, no, no, estás, estás diciéndome que no hay campeonatos comprados en la Fórmula 1. Fíjate que ahorita que haces la pregunta, déjame hacer memoria. Campeonatos comprados como tal, no, no te recuerden, no, que acaso a lo mejor desde el 75 con Lauda, lo hubiera hacer porque Lauda fue el que compró su asiento y metió un cerro de lana. Pero, pero de ahí en fuera no encuentro otro. Pero Lauda le metió lana al equipo y al meter lana al equipo también le metió lana a los ingenieros y todo ese relajo. Sí, claro, sí, claro, le subo, él le subo metiendo lana, pero, pero, ¿quién pudiera hacer? No, no encuentro necesariamente la Fórmula 1 o algo así, te dices tú, no. Es complicado. Tienen que. No será que sea la primera vez que suceda. No, está complicado porque como tienes un compañero a fuerzas, copiloto, tendrías que poner a un piloto, pues algo malo que Lance. Pero, pero ya está demostrado, pero, pero me esperan, 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 ya está demostrado y porque lo hizo que el buen Alonso cede su lugar por él, por Stroll, lo ha cedido, le da instrucciones, inclusive recomendaciones por la radio durante las carreras. Pues nada más, Fernando, no sé qué Torquiloto haga lo mismo. ¿Y quién va a estar ahí? Fernando. ¿Cuándo? Cuando Niui, cuando Niui llegue. No, pero no el hecho de que Niui no es el mago de Oz, o sea, Niui va a llegar, va a proponer. No es el mago de Oz. ¿Quién hizo campeón a Red Bull? Por eso, ¿cuántos años tuvo que pasar para que hiciera campeón a Red Bull? A ver, eso es otra cosa. No, ¿cómo no? ¿Le alcanza la edad a Niui para ser campeón a Aston? ¿Tú qué sabes que ellos en el 26 desarrollan un... No. 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 No, no es así. No es así. No, es que mucha gente piensa así como dices tú, ¿no? Que ya en el 26 ya Niui y el cochesote y es campeón Niui. No. No. Hay que ver la historia de la Fórmula 1. ¿Cuántas veces Niui? Niui llegó a McLaren y tuvieron que pasar cuatro años para ser campeón. Niui llega a Red Bull y tuvieron que pasar cinco años para ser campeón. ¿Ok? Entonces, si llega Aston Martin, tiene que pasar tres, cuatro años para ser campeón. Si es que lleva buena línea y no le gana Audi, no le gana Ferrari antes. ¿Ok? O Mercedes incluso otra vez. No la tiene fácil. Niui no la tiene fácil. Así le pongan toda la lana del mundo que quieras poner. No la tiene fácil. ¿No? Incluso a Niui le puede ir, por ejemplo, como le fue en March. O como le fue como le fue. ¿Como le fue a quién? Ahí están los cohetes. Como le fue en March. Está impresionante la cantidad de cohetes que están mandando. Discúlpenme. Hijo de qué barbado. Entonces, este, dice Raimundo, si no llega Ferrari se equivocó, deben traer a Hamilton y no a Niui. No. No. Esto de un tema es complicado porque con el mismo carro, Alonso le pegó un arrastrado de Stroll. Sí. Veo más posibilidad en dado caso. Que Alonso gane el tercer campeonato a que Stroll pueda ser campeón. Josh hizo todo por Max al grado de desgraciar un equipo. Sí. La idea la tiene, pero sería un poquito más profunda, pero sí. A grosso vamos y esto. Fíjate bien lo que dice Brian, ¿eh? No, no creo que no, no, no sé, no recuerdo si había escrito. Brian Ezequiel. El único caso que conozco de Escudiría que sorprendió fue Brown con Jason Botti. Pero, pero, Escudiría que sorprendió de, de qué, de... No, pero eso no fue comprado, Brian. Brown sacó ventaja de una situación como el aeronflexible ahorita. Sí, claro, pero... Estaba clara. El campeonato comprado fue como empecé la discusión. Y ahora, Brian tiene un punto muy bueno aquí. Esta Fórmula 1 es diferente. ¿Diferente a cuál? A los de los ochentos y los noventas. No, claro. Cada época tiene su diferencia. Eso me queda claro. Aunque tenga un nuevo reglamento del, del, del dos mil veintiséis, Freddy de Arte. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que tenga un reglamento diferente? El reglamento diferente del dos mil veintiséis va a beneficiar a más Escudirías, más que a Newey y a, y a Aston Martin. Eso me queda, eso me queda caro. Ahí está el dicho que con dinero va a ir el perro. Pues ahí está Newey que no quería irse, que si quería irse le van a dar cien millones de euros. Con bonos, con bonos, este, entonces va a estar, va a estar padre. Un cien millones de euros por tres años, algo así. Charles, ah, me hiciste. Ah, bueno, tiene, tiene su razón. A ver, yo entiendo el comentario de Charles, de que eres mayordomo de tu pueblo, porque el mayordomo en las fiestas patronales es el principal encargado de, de llevarla a cabo, como el meso de ceremonia. Sí, por eso me está, me río. No, oye, bueno, déjenme les digo una cosa, y eso no se ha comentado mucho. ¿Conda se la va a cobrar Alonso? No, no creo. Tienen buena relación. ¿Conda se la va a cobrar Alonso? Híjoles, no debería. No creo, Raimundo. No debería y no ha pensado. No creo. Porque los japoneses tienen una mentalidad diferente. Bueno, para poner en contexto a los más chavos, o sea, cuando, cuando Alonso estuvo piloteando y todo ese relajo, tuvo algunas cuestiones con, con Honda y algunos comentarios, este, Alonso, y se supone que Honda va a, bueno, no supone, Honda ya va a llegar con, con Aston Martin, pues por eso el comentario de Raimundo, digo, para los, para los más jóvenes que no están en contexto de por qué jodidos dice que Honda se la va a cobrar Alonso. Yo, yo tampoco no creo, ¿eh? No creo. Y entonces, a consecuencia de esta circunstancia con Niwi, están solicitando el tiempo de jardinería, le dicen, al tiempo que estás tú de daño sabático, que no puedes tener relación con cualquier alguna otra circunstancia, otra situación, se acorte, que ya no sea un año, como, como Binotto, o como algunos otros personajes en la Fórmula 1, entonces, se está pidiendo que se acorte, están hablando de nueve meses, otra propuesta es de seis meses, esto lo van a afinar en estos días, pero ya no sería un año, de tal manera, entonces, que se aplicaría. Niwi va a estar metido en el noventa, en el veintiséis. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Niwi sí va a estar metido en el coche desde el veintiséis. Sí, claro, ahorita está en su, en su periodo de jardinería, ok, va a estar veinticinco, como lo marca el código de caballeros, que no está escrito, y ese código lo quieren cambiar. Va a estar la mitad del veinticinco, en realidad. Lo quieren cambiar ahorita de tal manera que lo quieren acortar, para que si es así, entonces ya veríamos en el paddock de Aston Martin, en dado caso, a Niwi, a mitad de la temporada que viene. Ahora, en GP2, en Ginn, no lo olvidan. Niwi, en teoría, el día de mañana sería oficial su contrato con Aston Martin, en teoría. Vamos a ver si en unas horas más, ya sucede así. Yo creo que, que es, que, bueno, suena muy fuerte, parece ser que sí es una realidad. Niwi, lo vamos a ver ahí, y pues, Stroll está haciendo todo lo posible por ser campeón. Sí, sí, me queda claro, sí, claro, se está invirtiendo mucho, está haciendo muchas modificaciones para poder. De cómo empezó Stroll a invertir, cuando compró a, a, a Force India, a Racing Point, perdón. Racing Point, bueno, a ese. Desde que lo compró, no ha parado de estar invirtiendo, a pesar de los resultados que tiene Aston Martin. Le han, le han estado apostando bien, y ¿sabes qué? Es porque cada vez que va pasando, en balance, han sido positivo, si no, no le estuvieran metiendo lana, ¿no? Claro. No, no va a tener, ya lo tiene. Ya lo tiene. El túnel de viento ya está a función, el Aston Martin, ¿ok? Ya está en funcionamiento, y es el que tiene una tecnología muy avanzada, está mejor que el de Mercedes. Es correcto. Es correcto. Bueno, pues, hasta aquí la cuestión de Newin. Sí, no hay más por decir, solamente estar al pendiente si es que se formaliza el día de mañana su, su noticia. Muy bien, todavía tenemos más lavadero para todos ustedes, porque hay una canción muy famosa de los ochentas, ¿no? No, un grupo de los ochentas. Toto, ¿no? Se llamaba el grupo de los ochentas, ¿no, Igor? Ay, vamos a hablar de Toto Wolf. Vamos para allá. Échale. Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos al quinto bloque del ABC Máxima Categoría. Los que están conectados desde el primer bloque, ya se la saben, se los vuelvo a repetir, están como si estuvieramos en la tele, no importa. Ya tenemos WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que tengan ustedes estas playeras bonitas que tenemos aquí con ustedes, y la gorra para que ustedes se la lleven hasta su casa, primero para la dama y para el caballero, llévenselas si no le gusta, se las lleva, la tenemos para todos los gustos, todas las tamaños, todas las tallas. Ahí en el WhatsApp ahí está la, este, el, la tienda para que ustedes se contacten con nosotros y puedan estar, este, adquiriendo los, las mercancías del ABC Máxima Categoría. Y otra de las cosas, este, déjame acomodarme esta cosa que no debo, no debo, no quiero que salga tanto tiempo, ahí está, y otra de las cosas, pues, ahí también vamos a estar haciendo algunos anuncios, no se desesperen, no voy a contestar inmediatamente el WhatsApp, pero ahí vamos a estar. Igual, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ya aquí, este, echando buen chisme aquí en la Fórmula 1, todo lo que se viene, nada más no tenemos actividad de una semana, y mira, ahora, ¿qué va a pasar después de Singapur hacia Estados Unidos? Va, está padrísimo el chisme hoy. No, hombre, no, y es cuando se va a dar la segunda silly season, pero esa segunda silly season va a ser no específicamente de piloto, va a ser de toda la parte del arsenal de ingenieros, y de estrategas que van a estar fugándose de diferentes equipos, por no decir que Red Bull, perdón, este, va a perder muchas de las cuestiones que van a estar haciendo, entonces, para que estén muy al pendiente. Oye, mi buen Igor, tenemos, a ver, espérame, aquí un comentario antes de ir, a ver, ¿qué dice el buen David Córdoba? Si no es Fernando o Stroll Jr., ¿quién podría ser campeón en Aston Martin? Eso es del tema anterior, la vamos a responder, nada más para los que acaban de vernos, es del tema anterior. Hay varios nombres, Jack Duncan podría ser, pero no lo han formalizado para poderlo subir. Quien pudiera subir y manejar y tuviera manos para esa Aston Martin con diseño de Newey, estamos jugando al volumen 26, varios pilotos actuales. Ah, Checo Pérez, ah, no, ¿verdad? Ah, perdón, ah, perdón. Ya no regresa, ¿no? Ya no regresa, Checo ahí, pero, ¿cuál es? Oscar Piastri podría ser uno de ellos, ¿no? Dice, dice Raimundo que si Max Verstappen, no. No creo que Max regrese con, con Newey. Newey está muy bien con dos. Pero Stroll es malo, no tiene manera de campeón para mí. Es correcto, es correcto, Stroll no tiene oportunidad de ser campeón. Pero bueno. Oigan, fíjense que me encontré esta bonita foto de nuestro póster. Pero más. Ahí está el Toto cuando estaba en el equipo de Red Bull y lo patrocinaba a Red Bull, ya se lo olvidó. Ya se lo olvidó. Ahí no tenía los millones que tiene ahorita, ¿eh? No, no tenía nada. No, pues apenas empezaba. Mira, el reloj que tiene es un reloj que se consigue uno ahí en San Juan de Dios, ¿no? Pero totalmente. Y ahora que trae ya, pues es un Rolex o es un Buloba, algo así. Mira, mira que cambias. Por eso decía mi abuelita, este, no, no pides que te den, ¿no? Sino que pides que te pongan donde hay, ¿no? Oye, ¿qué relajo trae Toto Wolf? Toto Wolf está metiendo y está aventando el anzuelo y trae un relajo en Mercedes y también trae un relajo con la misma, con la misma fórmula uno y con la FIA. A ver, ¿qué diablos está pasando con Toto Wolf? A ver, así. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué está pasando con Toto Wolf? A ver, cuéntame. Ese parece un actor, este, cómico, ¿no? Sí. Toto Wolf hizo dos comentarios en esa semana que llaman mucho la atención. El último está impresionantemente inverosímil. Está igual que Jordan, ¿no? De repente, y de la nada, se acordaron de que, bueno, pues también fueron pilotos y de cómo funcionan los autos y su tecnología y están diciendo que, pues, no es Checo Pérez, es el Porsche. Ahora resulta, ahora resulta que sí es el Porsche. O sea, después de dos años que venimos diciendo aquí nosotros, te parecen de la vida es bella, ya ves, te digo, a ese actor italiano, este, ahora es Don Toto, dice Jorge, sí, ahora es el Don, este, y ahora resulta, pues, de que sí es el auto, echándole la mano a Checo, pero esto no lo hacen con otro propósito de que tira remandareazos a Red Bull, ¿ok? Y facilitando la llegada de Max en un dado caso. ¿Ok? Change your fucking car. Entonces, este, bueno, pues ese auto le gusta ver arder el mundo, dice David, sí, es correcto. Es correcto, entonces, Toto se ha ido, y espérense un momento, porque aquí no acaban las cosas. Conociendo a Toto como es, va a estar tirando esto bastante rato. ¿Por qué lo está haciendo? ¿A quién quiere jalar? ¿A quién quiere convencer? ¿Qué es lo que quiere hacer? No, yo creo que lo está haciendo para desviar la atención de su auto. A mí me da la impresión de que Mercedes sí está corriendo más abajo, y entonces está desviando, porque siempre lo ha hecho así, siempre lo ha hecho así. Cuando tiene broncas ahí en Mercedes, desvía la atención lejos de los reflectores, para poder estar tranquilo. Entonces, ahorita no es la excepción. No creo que quiera ayudar, no creo que quiera calar, no, no. Este amigo lo está haciendo para que no se exigen en Mercedes. Pero como la historia ya no la sabemos, y como el cuento también ya no la sabemos, entonces, pues ahora hay que poner atención al auto. ¿Ok? Esa es mi perspectiva. No tanto de que quiera jalar, o que quiera meter este, cizaña, o algo. No, 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 no. El asunto es de que está protegiendo algo que no está haciendo bien Mercedes. Yo, yo una de las cosas que creo que Toto está haciendo en su, en su estrategia, es, sí o sí, hacer ver que a Max no le están dando el auto que le deberían de dar, y que él podría dárselo según sus condiciones. Sí, pero pues ya no tiene oportunidad de hacerlo, ¿no? Ya contrató a Antonelli y a Russell. Pero Antonelli nada más lo va a tener un año, estamos hablando del 2026. ¿A quién Antonelli? Sí. Antonelli es el peor error que puede hacer Toto en su historia en la Fórmula 1. Se lo dije hace dos meses, se lo dije hace dos meses, en las primeras dos vueltas de la práctica libre uno en Monza, me dieron la razón, se los comento ahorita, no es momento para subir a Antonelli a la Fórmula 1. No es momento, entonces, Toto va a perder la carrera de Antonelli. Antonelli va a ser el primer piloto novato que sube después de casi veintitantos años en la cuestión de Mercedes. Ojo, Mercedes antes no tenía equipo, pero era motorista. Sí, sí fue motorista con McLaren. Sí, entonces, Mercedes como tal no había subido a ningún novato. Todos sus contratos eran con gente ya experimentada. Y el último que precisamente que ya se va que es Hamilton, después del campeonato que obtuvo, él lo agarra. Pero Mercedes cuando nace, ya como Mercedes, como escudería, no solamente como motorista, como tal, digo, en la, en esta época nueva, después de, precisamente, de, de Brown, a, ¿a quién contrata? A puro veterano para que desarrolle. Entonces, en una época donde tienes que desarrollar, y Russell no desarrolla, traes a Antonelli, ¿qué diablos van a hacer? ¿Qué diablos van a hacer? Van a hacer esto, mira, van a destruir el coche. Pues no sé qué, qué ideas tenga Toto, va a estar muy caro su aprendizaje, le va a costar mucho a Mercedes ese aprendizaje. ¿Tú crees que dé la sorpresa? No. ¿Antonelli? No. No, este, la sorpresa la dio Colapinto, por ejemplo. La sorpresa la dio en su momento Nick Debris, le hicieron política y lo quitaron de la forma más fea, de la Fórmula 1. Sí. Entonces, este, pero no, 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 Antonelli, no le, no le veo, no le veo, hizo mejor el papel en su momento Robert Schwarzman, el pato Howard, que Antonelli, yo no sé dónde sacan que Antonelli, pues es, es la chucha Cuerera y, o sea, yo vi su actuación en otras categorías y pues sí es piloto y y se le facilitan dos, tres cosas, es, es buen piloto, pero pues lo vi en la Fórmula 1 y pues el cuate perdió el auto en una curva donde no debería haberla perdido, entonces, no, 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 no me convence, Antonelli no me convence, me callaré la boca si lo vemos más adelante, ¿no? Pero cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda dominar el auto. Bueno, a ver. No sabemos qué diablos. ¿Qué más tenemos de Toto? Eso es todo con Toto, hay que tener cuidado con Toto con lo que dice, porque está manejando ahorita la circunstancia mediática con los medios de comunicación, porque algo trae entre manos con Mercedes, ¿ok? Algo trae entre manos, entonces, este, hay que estar nada más al pendiente porque este amigo no va a ser en Guarache. Lo que le ayuda a Antonelli es que en el 25 va a estar más preocupado por el 6. Sí, pero de todos modos, pregunta a mi esposa que qué onda con Hamilton y Shakira. Lo que pasa es que Hamilton estuvo en la final del US Open de tenis y estuvo en Estados Unidos un poquito. Pero no estuvo con Shakira. Y no sé, Shakira no la vi ahí, pero lo han relacionado con, ahorita con Shakira, hace como dos meses con otra persona. Estuvo con Silberto, Silberto con Shakira. No, no, nada. Y... Camilton, me gusta brincar de flor en flor. Es parte de situación mediática de los pilotos que están apuntando en el jet set, ¿no? Mira, esos son de los conceptos. Este, este, aprovechando el comentario de que está haciendo Jorge. Jorge Espinosa lo hizo muy, muy, muy inteligentemente. Pregunta a mi esposa. No, sí, no, déjame te digo, de Jorge, que sí, él y su esposa ven esta situación de lo de Fórmula 1 juntos. Ya sé, pues, ya echaste a perder todo mi... Oh, bueno. Nada más te comento, nada más te comento una cosa, este... La situación de Hamilton, al llegar a Ferrari, yo lo dije aquí, lo sostengo, es lo peor que puede pasar en Ferrari. Si nosotros venimos diciendo que los técnicos en Ferrari, antes del movimiento que hizo Basor, para poder mejorar la escudería, era porque los técnicos se sentían modelos de revista, intocables, del jet set. Pues un saludo a Jorge y a su esposa, que nos ven, muchas gracias por con él. ¿Cómo se llama su esposa? Para demandárselo, como debe decir. No sé, no sé cómo se llama su esposa, pero te digo, yo no sé saber su nombre, sino que mandarle un afectuoso y caluroso abrazo a Jorge y a su esposa. ¿No? La situación es que Hamilton le gusta mucho esto del jet set, pues no llega a todos los grandes premios vestido de un... Es que él tiene una... Tiene un contrato y lo quita, está bien. No, aparte él está desarrollando su moda, o sea, su... Sí, está bien, está bien. Pero eso no favorece nada a Ferrari. Al contrario, es un paso atrás de lo que ya Basor había conseguido quitar. Ahora, otra vez a la situación de estar con esas payasadas, le van a dar en la torre a Ferrari. Por muchos que dicen, bueno, es que Hamilton en Ferrari va a ganar otra... No, 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 no va a ganar. Va a ganar y va a agarrar una gripa. A lo mejor con el frío de Fedorán en diciembre. Pero no, o sea... No, no es por ahí, no es por ahí el asunto. Es bueno el comentario de Jorge. Hamilton en Ferrari es la peor combinación que puede haber en la historia de la Fórmula 1. Hamilton es un farol, como dicen en el barrio. Claro que sí. Claro que sí. Es que hasta el saludo de Susan está... Ella se llama Lourdes. Saludos, Lourdes. Gracias, gracias por todos. Dice... Así como vas... Así como vas a posar para el calendario, dice... Así como está ahorita Toto, así va a salir en el mes de... ¿Cuándo va a salir? En febrero, loco y marzo, otro poco. Así va a salir el compañero doctor. Con esas greñas. En un supongamos, si Max renuncia para el 25, Mercedes va por él. ¿A quién de Mercedes sacan de nuevo? A Russell. A Russell. Varios periodistas han mencionado que la dupla para Mercedes para el 2016 sería Antonelli con Max. Que no está nada descabellada y que podría traerle a Mercedes, aparte de varios dolores de cabeza, una buena apuesta siempre y cuando Antonelli tenga una buena rampa de aprendizaje. No, y que también controlen a Joss Verstappen. Son alemanes, sabrán cómo hacerlo, ¿no? No así los ingleses, que son diferentes. Y Russell sería el sacrificado ahí en esa situación. Sí, porque Russell, a pesar de que ha demostrado tener ciertas habilidades, no da el ancho que se necesita. No le ha dado un buen auto. No le ha dado un buen auto y hace lo mejor que puede, de tal manera que el año pasado vimos que fue mejor que Hamilton. Pues sí. Bueno. Vamos con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya está a la vuelta de la esquina, o sea, en la madrugada. Son 51 vueltas. El récord lo tiene todavía Charles Leclerc, la vuelta más rápida. Dos zonas de DRS ya conocidas. La curva 8, 9, 10, 11. Son la curva de la muerte para todos los pilotos más jóvenes, porque ahí es donde va a estar todo el mere que tengan, sí, para que tengan cuidado. ¿Qué dices? ¿Qué dice? Russell está, pero no es el favorito, cumple nada más. Exacto. Exacto. Fue lo que pasó un poco con Botas también, ¿no? O sea, Botas no lo dejaron, este... no lo dejaban hacer las cosas que podía hacer en el equipo y terminó apagándose sus ganas de correr. Pero, a ver, pero Botas le llamaron la atención y lo hicieron frenar su ímpetu, pero Botas sí tenía oportunidad de ser campeón. Botas. Sí. Y Rusek no, porque no tiene auto. Entonces, si no tiene auto y no da buenos resultados, ¿qué le llama la atención? Pues no. Acerbayán, el campeón o el líder o el que tiene el récord de más pole position es Charles de Klerk. ¿Ok? Y no así quien ha ganado más veces y que ha estado más veces en podio, Checo Pérez. Entonces dices, el que gane la pole position no es garantía que gane el gran premio. Son de los pocos grandes premios que sucede esto. Sí, y tenemos varias zonas para poder rebasar, porque precisamente esta zona, la segunda zona del circuito, de lo que es la curva de la 5 a la 16, que es la zona 2, es una zona donde si el piloto no lo hace correctamente, pierde mucho tiempo. Precisamente el año pasado cuando ganó Chico Pérez, eran las zonas donde Max no lo podía alcanzar, le aventaba DRS en la zona 3, le aventaba DRS en la zona 1 y en la zona 2, Checo Pérez se le despegaba otra vez. Y Max le estaba otra vez dando y fue así como se la llevó Checo Pérez en toda la carrera, porque en el sector 2 no había no había forma que Max lo igualara en sus tiempos. Entonces, el secreto de esta pista está en dos cosas. Una, la correcta configuración del drag o del alerón trasero para poder tener lo suficiente aerodinámica para poder tener una buena velocidad punta en las rectas largas que tiene, que prácticamente desde la 16 hasta la curva 1 es una recta. ¿Sí? Nada más que le pusieron ahí dos o tres curvitas para que le tuvieran que hacer tantito al acelerador. Si ustedes se suben al simulador, los que suben al simulador de Fórmula 1 que los tiene en su casa o que tienen la oportunidad, yo que también hago el simulador, es una curva que sí, lo que es la curva 18, 19, pues tienes que levantar tantito el acelerador, pero prácticamente es a fondo todo eso. Entonces, el sector 2 es el complicado, tienes que saber bien agarrar las curvas, sobre todo la curva 5 y 6. La 5 y 6, esa curva que tienen ahí es muy técnica porque nos da la oportunidad de no bajar tanto por la velocidad y poder llegar con mayor, mayor potencia a la curva 7. La curva 8, 9 y 10 y 11, esa es técnica pura. Buen frenado, buen balance para no estamparte en la torre. Fuera de ahí, pues todo es a fondo prácticamente, pues para que ustedes todo tienen. Dice David, ¿mi simulador es un PlayStation 4? Sí, está bien, o sea, igualmente, si corres el simulador, aunque, si tienes volantes muchísimo mejor, pero si no tienes volantes, te puedes dar una idea y si que le quitas todas las ayudas a los juegos, te vas a dar todavía una idea muchísimo mayor, ¿no? en ese aspecto. ¿Qué dice? Aunque digan que otros van a ganar, ganar está, aunque digan que otros van a ganar, está mal Red Bull, va a ser campeón con que está. ¡Oh! Ya lo tengo contra ti, ya lo tengo contra ti. El reglamento de la Fórmula 1 indica que una recta por muy larga que sea no debe de exceder 1.3 kilómetros. Y hace entonces que hace un movimiento diferente para que no sea una recta. De tal manera que Bakú le agregó la recta 18-19 solamente como para romper circunstancia, pero prácticamente es una casi recta, le llaman cuasi recta, de 2.3 kilómetros. Sí. Aquí el auto es un esfuerzo impresionante y tienes que elevar la velocidad a lo que más se da, pero llegar a la curva 1 que es a 90 grados, pues sucede lo que le pasó a Hamilton en el rearranque aquel del 2021 donde se dio derecho. Exacto. ¿Quién se va a romper la Mauser en este gran premio? Pues uno de ellos puede ser Colapinto. Por ser nuevo y que nunca ha corrido. Por ser nuevo y que nunca ha corrido. Otro, yo creo que, mira, ¿quién pudiera darse en la torre en este circuito? Los dos Red Bull son candidatos porque ya no tienen el frenado asimétrico. Han aprendido a manejar el auto, sobre todo Max. Otros candidatos son los dos Haas, cualquier de los dos, ya sea Oliver Berman o Nico Hülkenberg. Otro candidato porque nunca nos ha fallado que hace ahí sus dagas es Ocon. Otro candidato que tenemos por ahí pudiera ser Albon. En la carrera, Igor, a ver, hace mucho que no hacemos pronósticos. En la carrera, ¿cuántas banderas rojas? No, roja no creo que haya en el circuito. Banderas amarillas sí, pero roja no creo que haya. Pero si chocan en la curva 8 es roja. Sí, pero últimamente no han estado muy agredidos ni eso. Los últimos grandes premios no hemos visto ni siquiera. La de Monza no hubo ni siquiera safety car. Leclerky Sainz. ¿Que ganen el circuito o que les vaya bien? Que se rompan sus mouses, yo creo. No, no creo. El Ferrari ha estado configurándose muy bien y si le atinan bien a la configuración va a estar muy importante con Ferrari. Yo de Ferrari entre Ferrari y McLaren veo la decisión del Gran Premio. Los compuestos que van a llevar este 3C4C5 es el compuesto más blando. Dos cambios, ¿no? Sí, van a dos paradas. Dice que no hubo safety car porque Mylander lo... sacaron otro. Sí, sí, chocó Mylander pero sí sacaron otro auto. Ahí está. Si no se acuerdan que arrancó el Gran Premio y estaba ahí atrás safety car. Ah, sí, también tienen ahí de repuesto por cualquier cosa. Claro, y si no van por la agencia por uno y lo ponen ahí, digo, hacerlo de menos. ¿El frenado simétrico es puro chisme? No. ¿Por qué ningún comunicado como el de motor de Ferrari del 2019? No, sí, claro, tuvo comunicado, claro que sí. Sí salió. Aquí lo platicamos y hubo un comunicado del frenado simétrico, este, por qué lo cancelaba la FIA y explicó la FIA en su boletín que siempre emite cuáles son las consideraciones y cómo es que se se eliminaba y por qué. Pero sí, sí hubo. Sí. Ah, no, no fue chisme, sí existió. Dice Sergio que sí va a haber roja, pero ¿quién? ¿Quién va a sacar la roja? Hay que decirlo. No sé, digo, yo no lo veo así, pero bueno, pues estoy apostando, Sergio, de que sea así, pues, delante, no, no. Dice que sí va a haber roja, pues, yo también creo. A lo mejor en la calificación. No, yo sí creo que en la carrera va a haber una roja ahora. Hijo, está complicado, pero ya lo platicamos, yo no apuesto por eso, pero ya lo platicamos y sucede, vamos a comentarlo. Ya veremos, dijo un ciego como dicen por ahí. Pues ya, ya es hora de irnos, mi buen Igor, porque ya. Acabó el chisme, aquí nos vemos el próximo lunes, una vez que veamos el gran premio. La roja la va a sacar Charles. Bueno, tomando en cuenta que el Charles chocó su Ferrari en Mónaco, en la curva, ahí en su, su, su coche particular, lo chocó, supiste de eso, ¿no? Se me olvidó sacar la fotografía. Pero fue porque se le frenó de golpe el de adelante, ¿no? No, se le dio un besito, se le aceleró antes. No, se le frenó el de adelante, pues o sea, no tenía por qué frenarse. Que viva Checo Pérez y viva México. Bien, Jorge. Sí, sí, oye, sí es cierto, el próximo lunes es 16. El domingo 15 para amanecer 16, festejando nada más el 16, el 15, ¿no? Tenemos de tradición el 15 y el 16, porque el 15 era cumpleaños de Porfirio Díaz, entonces, se tomaba como fiesta y entonces continuaba la pachanga para el 16, pero nosotros realmente tenemos que llegar nada más el 16. Dice Raimundo que va a chocar Gasly y Yocón. Gasly no sé. Ah, mira, Rosas, saludos. Saludos, hace mucho que no se conectaba. La roja, sí la va a estar de varios, hasta el mejor calzado se le va a dar, sí, totalmente. Hasta Red Bull puede ser, vamos a estar bien cruz el 16. No, vamos a seguir con la fiesta y cruz, ni que nada. Cinco de la mañana la carrera, sí, Gabriel, en la madrugada. Tiempo del centro de México. Desde el viernes empieza la jarra con singular alegría, luego el sábado pelea el Canelo y el Costal. ¿Oh, sí, hay pelea también, el domingo? El sábado, el sábado pelea, digo, le pelea, pelea, este, el Canelo. Canelo. Ok. Venía en el celular le creer, pues ahí está el video, ahí para que lo vean. Señores, vámonos, porque ya es, acá son las 10.30, allá con el, con el ingeniero maestro, ya tardísimo. así que buenas noches, buenos días, buenos días a todos, vamos a ver con vivo, claro, muy bien David, tú, muy bien, dale unas chelas a él. El domingo, el sábado temprano, porque el domingo es a las 5 de la mañana, no abren, apenas está cociendo la birria o la barbacoa, el menudito, pues prepárense una botanita premia para ver el gran premio porque ese premio no es como Monza, ¿no? Ese premio no es de que, oye, no va a defraudar, no, no es así, pero estoy convencido de que algo interesante va a pasar ahí. Sí, no defrauda, pero sí es interesante. Bueno, ¿qué dice? Vámonos, porque aparece el marco, uy, se aparece el viejito del canasto. Buenas noches a todos, excelente plática, gracias. Saludos, sigan así, se aprende mucho, gracias Sergio, que tengan buena noche a todos. Señores, gracias a todos por seguirnos y estar con nosotros. Yo les saludo, Igor también. Vámonos, Igor. Buenas noches. Bye, doctor, gracias. Gracias.